Si quieres verás, si quieres sentir, abriéndote de mar en mar, mi corazón, no busques más allá, porque yo estoy aquí, y digo ya, si es que se aporta de mí. ¿Por qué no soltás? ¿Por qué no salís? ¿Por qué me mentís así, 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 sin razón? Hoy me canso de esperar, me canso de sufrir, y digo ya, si es que se trata de vivir, no creas que estoy en la torre de mar, mi corazón, no es, no, no, no soy feliz. Y si hay algo que hablar, digo ya, digo ya, no esperes más, no me dejes morir.